¡Damas y caballeros, por ustedes el mejor ratón del mundo, Chopping Team! ¡Es hora del baile feliz de Chopping! Este es el baile de agua cuando me siento feliz. Y cuando no me siento tan feliz, todo lo que tengo que hacer es bailar mi baile feliz, y así me siento feliz. ¿Quieren bailar conmigo? ¡Sí! ¡Genial! Es muy fácil. Solo síganme. Pon las manos arriba y comienza a saltar, luego muévete a los lados y comienza a girar, luego vengan esas palmas, luego vengan esas palmas, luego alza los pies y mancha en tu lugar, y como los gusanos empiezan a bailar, luego vengan esas palmas, luego vengan esas palmas. ¡Damas y caballeros, por ustedes! Todos juntos Ahora todos quietos Eso estuvo genial Ya se puede un momento Estoy tan feliz de estar aquí Que creo que voy a seguir bailando Que les parece? Bailamos de nuevo? Siiii Pon las manos arriba y comienza a saltar Luego muévete a dos lados y comienza a girar Luego vengan esas palmas, luego vengan esas palmas Luego alza los pies y marcha en tu lugar Y como los gusanos empieza a bailar Luego vengan esas palmas, luego vengan esas palmas Es el baile feliz que bailamos aquí Y vamos todos juntos a bailar Si te das manos arriba y comienza a saltar Luego muévete a los lados y comienza a girar Luego vengan esas palmas, luego vengan esas palmas Luego alza los pies y marcha en tu lugar Y como los gusanos empieza a bailar Luego vengan esas palmas, luego vengan esas palmas Es el baile feliz que bailamos aquí Y vamos todos juntos a bailar al Chucky Chisent Jam ¡Ja, ja! ¡Eso estuvo genial! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Me encanta bailar el baile feliz! Ok, ahora es momento de ser aún más felices ¿Adivinaron? ¡Es hora del Ticket Splash! Ok, ahora siéntense en el suelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!